Música Si tiro, es un rival que está ahí, está peleando ahora está ahí abajo pero es un rival duro, es un duro, este problema es muy difícil no te podés confiar a veces por ahí lo que te juega en contra es que cuando estás muy bien vas quizás a algún jugador o alguien va medio relajado y eso no sirve siempre tenés que estar al 100 y bueno, en estos torneos yo creo que todos los partidos son así tiro va a ser difícil, pero jugamos de local y de local no podemos regalar nada, somos AIRDE y bueno, seguramente si hacemos el trabajo que tenemos que hacer esta semana y entendamos cómo corresponde, vamos a dejar los segundos de casa ¡Gracias! ¡Gracias!